Música 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 Ignacio Treviño Martín Can Música 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 El Cabezón Rubilar Mildo Calaver Música Deandro Pan Música Juntas cuarta Música Música Sotty Moreno El 1 de garlic Vuelto Palacio Música Curvino Federico Julián within the Nige Fontana FON CRUC resistant Santiago del Güellas zapado Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense de Armas 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 Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense de Armas Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense de Armas Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense de Armas Sí, totalmente. Altamiranda Marcos de la Asociación Tandilense de Armas 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 sale del fondo Pereira, complementa Camio, futbolón que vivía el fútbol la tira para el costado, me decías Bernardo Va a ser difícil de pasar a la defensa que tiene Caravana, con tres jugadores de experiencia de Rubilar como Camio y Pereira son jugadores de primera edición de fútbol local, veremos cómo trabaja el K-City para tratar de desbloquear esa última línea del equipo rojo de Tandil No me quiero entretener, pero quiero volver a la de Santa Marina liquidó el pleito en el primer tiempo, ¿no? ¿El 2-0? Sí, en el primer tiempo en un par de minutos, Sianca en 6-7 minutos, convirtió los dos goles el primero por intermedio, un cabezazo Martín Aguirre, después un penal convertido por Sianca Anchao Y ahora sí, la tiene por después, tiene el segundo que en jugada de porta otra vez en la línea afuera el Totti Moreno, y después es el desentendido con un golpe No tiene sentido de la ubicación, Bernardo A ver, si fue línea, la línea es parte del área me parece que no es para cobrar la sanción, a mí me parece que está dentro del área pero bueno, el árbitro estaba más cerca y va a tener otro tío libre a pedir caravano Sí, ¿sabés qué? Me pareció lo mismo me parece que la agarra dentro de la línea y como bien decís y como bien reza el reglamento es claro que la línea es parte del área, ¿eh? Exactamente, por eso me sorprende cuando le muestra la amarilla al arquero del K-City el primer amonestado del partido en un ratito vamos a completar un poco lo del tema de Santa Marina porque la vorágine de este partido no lo ha perdido No podemos, pero lo cierto que le ganó el colectivero dos a cero y ahora irá ante un Juventud Unida de San Luis con todos los problemas que tiene Juventud Unida sin embargo así todo va levantado Ah, perdón, es con estudiantes, ¿no? Estudiantes de San Luis Estudiantes de San Luis Bueno, muy bien tiro libre entonces a ver, ahora lo va a hacer efectivo nuevamente Porta pegó un paro un ratito nada más misma posición 8-40 de la primera parte ganando 1-0 el conjunto tandilense sobre los asiacusenses de K-City el verde manzana que también juega el fútbol y visita habitualmente Tandil va a cambiar el arco la toca con Porta pega, rebota la barrera en aquel lado creo que era en el Juanchi Curuchete en el número 11 de la salida entonces para Leo Casito y ya toca nuevamente para Pereira abre la bola para atrás buscándole al Trivi ya la tiene el Triviño nuevamente Triviño dale jugando Triviño volea larga buscándolo al goleador Porta y la plata para atrás para que la tenga Curuchete para que toque con Palacio la tiene Darío Palacio ahora sí va Palacio se marca para un lado para el otro quiere hacer la personal prefiere qué lindo ver las las zonas de las masajes ¿no? necesitaría sí, yo también después de un partidito de tenis de esta tarde bajo un sol agobiante dos horas y media jugando necesitaría masajes también y con buen resultado ¿no? con buen resultado sí, ganamos por eso bien, muy bien Curbindo toca con Palacio quiere combinar por aquel lado con Ismael se le va la pelota Ismael al número 10 el Caciti le cuesta mucho Sianca al Caciti poder armar juego es todo es todo de caravana que es el amplio protagonista y que por ahora gana únicamente por un gol por el tanto tempranero de Casco bien y Peltamirán entonces haciendo la cosa como corresponde contándole a la gente a Ayacucho que lo único que después de hablar como bien decía Bernardo parece un ratito nada más se juega otra cosa en Ayacucho no están acostumbrados a esta regla por eso cuando llevamos una vez un árbitro de Tandil que apareció con esta regla se sorprendieron un poco los muchachos se me ocurre Bernardo que más que una regla creo que es algo de supervivencia esto ¿no? porque no está bueno que te estén taladrando la cabeza a ocho tipos 25 minutos tal cual allá en Ayacucho más o menos en el sentido que se conocen todos entonces tienen con el árbitro esa de pedirle de exigirle de recriminarle y demás 1 por 0 sigue ganando la caravana mágica se juegan 10 de la primera parte entonces será salida para el verde manzana que no se le ocurren muchas ideas sale del fondo mete la pelota gurvindo le queda fácil al tributo para que se haga jugando con Martín Camio y Camio vuelta para Casco y Casco nuevamente para Camio ¿cómo se entiende? pasa Camio está Portas fuera de gatillo Portas se da vuelta media vuelta aquí toca con Gallego está jugando Curuchet en el fondo y complementa también era por aquel lado Antonio Palacio ya la tiene Curuchet prueba el arco el casete lo hizo Juan y Curuchet uno para el verde uno para caravana mágica contundente el casete el equipo verde en una de las primeras aproximaciones a fondo Curuchet por la izquierda ingresó fusiló al arquero a un ángulo para poner este uno a uno parcial aquí en cancha de talleres entre Caravana de Tandil y el K-City de Ayacucho bien a ver que acaba de innecesita acordás del apellido es igual a Bencito no me acuerdo el apellido ahora esposato esposato leo esposato así se llama leo esposato conocido jugador ya la tiene leo esposato casi casi increíblemente en cualquier equipo sería titular esposato exactamente pero bueno aquí van rotando porque también tienen muchos jugadores seguramente después van a ingresar algunos otros delanteros que tienen para tratar de revertir la situación por ahora es un empate parcial que sorprende Caravana porque era el que mejor había hecho las cosas en este primer capítulo llamativo 15 jugadores en un plantel donde se juega de 7 ¿no? si pero a ver este equipo del K-City Rústicos otro equipo de Ayacucho y no me acuerdo si Montecarido eran equipos muy largos a la larga terminaban haciendo la diferencia por tener un plantel con mucho recambio con muchas variantes si ven el resultado de hoy dice otra cosa gran presentación de la resaca de Ayacucho juegan muy bien la resaca y saben a lo que juegan que es elemental ¿no? va a perder por aquel lado pega la pelota en el número 3 creo que era Fede Gurruindo será tiro de esquina juegan muy bien la resaca de Ayacucho tal cual tienen un par de jugadores muy interesantes además de que su número 5 Santiago Garay es el termómetro de este equipo pelotazo de cambio una gran habilitación buscándolo a Porta marcaba Leos Posato después complementaba a Gallego será tiro de esquina para que lo haga el chiquitito Casco Casco va a meter seguramente el tiro de esquina ahora se prefiere el Tuca Fes por allá que va a jugar con los perros ya toca para Porta ahora marca por aquel lado creo que era Gurruindo le queda el rebote a cambio que casi se discoloca lo hizo una jugada de otro mundo 13 minutos entonces uno por uno el encuentro y hasta ahora Caravana no puede demostrar todo lo que tiene ¿no? a ver es superior Sianca en cuanto pero no en el resultado en la tenencia lo ganan obviamente es más va a perder por este lado pega la pelota en cubrido complementa a Gallego ya le va a quedar el rebote al chiquitín Casco Casco quiere bajar la pelota pero lo marca de buena forma después cambio complementa buscándolo a Porta el rebote nuevamente lo favorece al conjunto de Ayacucho será salida en lateral que ya lo hace Casco rápidamente para cambio ¿te asustaste Donardo? no, no no pasó absolutamente nada me preocupé por usted nada más nada más el cabezón Rubilar que pasa al ataque la recupera Palacio y va Darío Palacio el capitán y le gana el cabezón Rubilar que como le pega Rubilar va a pintar sacarle las manos cuando patea al arco Rubilar sí, sí, sí es un gran choteador en esta copa de cerrar gana la pelota Palacio toca con Leo Posato en el fondo y vuelve a ganar ahora en el fondo la gente de la caravana mágica y saca nuevamente la meta el pelotazo largo Galaberres llegando para Lucas Porta para la pelota Porta y pasa al ataque llama a la sirena el número 13 Camio prueba al arco Camio pega la pelota el arquero es el Totti Moreno el atito de esquina entonces para la gente de Caravana mágica perdón de Tandil el 11-50 y empatando uno a uno Bernardo da toda la sensación Sianca de que el partido está para alguna contra de Caciti pegó en el palo la pelota esa era muy buena y sale jugando nuevamente ahora la gente de Ayacucho era por aquel lado Tanti Mael perdóname el remate al palo fue el Pitu Pereira de Caravana que estremeció a la gente del Caciti ¿qué número tiene el Pitu Pereira? el 5 el 5 el 3 se gana a ver a ver ahora un golpe sobre Darío Palacios con inflexión o cobró otra cosa no sé si no cobró ruido más que otra cosa pero bueno lo concreto es que está tendido el hombre del Caciti mancha cobrado bueno muy bien a ver la mancha ahora no quedó golpeado quedó golpeado por ahí ¿todo bien Peque? ¿quieres salir a hablar un ratito a salvar a tu familia que estás escuchando? hola un beso a mi familia ¿me estás escuchando? muy bien bien la Peque al tenis que mañana va a jugar nuestra fecha gran jugadora de tenis la Peque mucho futuro me dijeron haciendo la pretemporada en Independiente cuando yo he estado peloteando jugando al lado mío no me sorprende que esté llegando a una final muy bien la Peque en sexta estás jugando Peque ¿no? en la C la C es con letra la categoría mujeres A, B y C y en varones hay de primera a quinta bien usted Bernardo Paredes ¿qué categoría es? de tercera juego mañana a la final tercera muy bien ¿y de pádel qué categoría debería hacer? cuarta a quinta bueno muy bien gran jugador de pádel Cocho Diego López es un gran jugador sí, sí hemos jugado alguna que otra vez con Cochito a pesar de las limitaciones físicas Diego Cocho no, tiene mucha mano tiene muchísima mano totalmente sale con el cabezón rubilar entonces ahora para Martín Camio ya le llega al número 13 que tiene la gente de la caravana y sale Gallego sale jugando y la gana la pelota Camio y la mete para Porta y ahí está el segundo Porta se comió un gol tremendo increíble lo que cerró cara a cara ante el arquero visitante definición de Zurda que se fue desviada otra vez le sigue perdonando la viva caravana antes fue Pereira al palo ahora fue Lucas Porta bueno merece mucho más de lo que tiene en este empate parcial en el equipo de caravana vale el Pitu Pereira jugando para atrás peligrosamente la guerra por aquel lado era el cabezón rubilar y el rubilar nuevamente para el Pitu Pereira ¿dónde juega el Pitu Pereira Bernardo? Pereira y Camio en Independiente muy bien Pereira y Camio en Independiente claro sí, sí totalmente hay un entendimiento sí, no, no juegan muy bien juegan son los defensores titulares de la Primera División se conocen con Trivinio que también ha atajado en Independiente Rubilar y Garabar también han jugado en Independiente Porta también tiene paso por el rojo y negro van a comparación no con la camiseta que es roja ¿la actualidad de Porta en Villaguirre? en Villaguirre claro, pero ha terminado el torneo habrá que ver dónde va a jugar el año que viene claro, bien, bien muy bien ¿sabe algo del mercado de pases local? ¿algún pase rutilante que vos me puedas contar? no, es muy prematuro o sea que el torneo terminó hace un par de semanas no se sabe cuándo va a arrancar pero seguramente febrero ya tendremos novedad perfecto, sale Rubilar nuevamente para el Pitu Pereira abajo de la esfera y piensa y tira para adelante y le pega la plata a Palacio y ya le queda Darío Palacio en zona de shot Palacio buena jugada para Curuchet y le da Palacio ¡Gol! el Caciti que lo da vuelta Pudol Garra Corazón y Ayacucho dos para Caciti uno para Caravana ¿qué te contas Bernardo? una gran jugada colectiva entre Curuchet y Darío Palacio Curuchet por izquierda le sirvió el gol a Darío Palacio adentro del área que la tuvo que tocar dos llegadas dos goles para el Caciti que lo da vuelta había empezado perdiendo por el gol de casco y ahora los Ayacuchenses el equipo vestido de remera verde en el final prácticamente ya de la primera etapa da vuelta la historia y gana el Tandil 2 a 1 sobre Caravana en lo que podríamos llamar una sorpresa increíble 18 primer tiempo y déjame decirte algo recuerdo del regional del año pasado Caciti no tuvo suerte por esas cosas la vida no tuvo suerte se plantó acá y bueno hay veces que los cambios te vienen bien otras veces para mal yo creo que a la gente bueno a la Garno Porta después ya tirate todo con casco hace fácil todo lo difícil caravana tres toques y un gol la inició por la derecha Gallego la tocó Porta definió casco para el 2 a 2 tiqui tiqui como se llama la tocaron rápidamente y convirtieron el 2 a 2 un casco que está jugando bastante diferente a lo de Ayacucho en Ayacucho intenta más es más protagonista y él está más a la expectativa esperando qué es lo que propone el rival porque sabe que el rival es superior entonces tenés que jugar al contragón le pasa la pelota a Ismael ahora la quiere recuperar Gallego para aquel lado y Fede la levanta para que el Pitu Pereira la acaricie buscándolo a Triviño y Triviño abre el juego para Camio y Camio levanta buscándolo a Porta y Porta pivotea y para todo y la pasa con casco y casco lo salvó al Toti Moreno que trabó la pelota y la terminó sacando y otra vez para el Pitu Pereira y del Pitu para Camio y Camio que abre ya va a prueba al arco puñetazo para adelante entonces de el Toti Moreno que saca la pelota al argero de gole sacando y rechazando esa situación que lindo ver tantas chicas hinchas de River me gusta eso que sean hinchas de River a vos también Bernardo prefiero que sean de Boca ah bueno está bien pero no sos muy hincha de Boca no Bernardo no soy hincha pero no tan fanático como usted de River no por favor no digas esas cosas por favor gana Boca mañana 3 a 0 acuérdelo no gana River sale jugando cambia para el Pitu Pereira abre la bola para rubilar y de rubilar para Porta y Porta baja todo y Gallego esta vez le gana y se la pasa a Ismael y se viene a Yacucho y era muy buena y el rebote de los favoritos a Curchet no pues llega primero el Pitu Pereira está jugando el Pitu mete el cuerpo por aquel lado el Caniche y el Caniche vuelve a trabar ahora le parece una falta sobre Casco dice que no el juez el encuentro que es Marcos el Pitu de Altamiranda ya le queda la pelota Casquito abre la bola para Galaber Galaber la abre nuevamente para el Pitu Pereira y Pereira que la frena piensa y vuelve a tocar nuevamente si vuelve a tocar para Galaber y van a ver que pasa después del llamado de Camio ya le llega la pelota Camio la adelanta Camio pega Larco Camio pega en el palo la pelota era salida Larco entonces no fue nada de Cambio me parece quedó dolido el arquero de Casiti si quedó tendido ya en el tramo final de esta primera etapa un resultado que sorprende a ver merece un poco más caravana pero el Casiti ha sido continuamente ha sido efectivo ha tenido un buen trabajo de Curuchel que marcó un gol y metió la otra asistencia y tal vez Porta está bastante solo aguanta pivotea pero no encuentra un socio para poder elaborar y poner más en peligro a la defensa rival totalmente ya lo vemos al amigo Bechi que está volviendo nuevamente el Tonto y Moreno se repuso y sale jugando con Ismael y con Curuchet y después se le va la pelota para que salga jugando el Pitu Moreno el Pitu Moreno ya la pide para Galaber Galaber que la pierde y le queda a Ismael por aquel lado ya la vuelve a recuperar la caravana ahora con Luquitas Porta Porta juega para atrás para Galaber la pierde nuevamente y Curuchet la gana pero no le gana el Pitu Pereira que resurge y sale jugando pisa la pelota y la cambia de lugar para que llegue Cambio por izquierda Cambio piensa y juega corto para Galaber y Galaber nuevamente abre la bola para el Pitu Pereira que se vuelca por la derecha para buscar alternativa y pasa el Pitu y hace la personal y sigue el Pitu y toma para adelante buscando la porta y Porta seguramente atrás con Casco no porque llega primero el Fede Gurvindo toca atrás con el Toti Moreno revolea Moreno para nadie para que la agarre por aquel lado Triviño para que juegue cortita con Galaber para que Galaber vuelva a adorir con Cambio para que Cambio piense y la caricia buscándolo a Gallego sale Gurvindo que se cambia de frente para ayudar y darle una marca saca Martín Martín toca ahora con Galaber Galaber al medio para Porta Porta para Galaber Manotazo del Toti Moreno Salvador era el tercero Bernardo buenas atajadas del arquero del Casiri que está amonestado para sostener este resultado en una tarde con 28 grados en estos momentos 28 grados y un sol realmente que este da que hablar Bernardo te pusiste un poquito de protector y estoy quemadito de la pesca de ayer así que bueno voy a tostar un poquito completo una jornada ideal para tomar sol nos falta una bebida acá nada más la verdad que sí estaríamos mejor con una bebida seguramente Fede Becci me va a traer una bombina grande algo así me lo vas a traer Fede claro que sí Fede Becci además de ser un gran tipo es mi amigo lo único malo que tiene es que desalobrar igual lo queremos cuando Leo Posato por la derecha para el caniche quiere meter el centro marca a casco rebote la favoreza al de Ayacucho se mete al área y ya Posato prueba largo y alto y fuerte y desviado pero eso es lo que tiene el K-City que está llegando de manera esporádica pero cada vez que llega es una amenaza para el equipo de Caravana que lo empata dos a dos pero que tal vez ha perdido algo de confianza porque no puede cristalizar en el resultado el juego que ha venido demostrando a lo largo del partido qué lindo golpe se pegaron entre Curvindo y Casco a ver si Casquito o si es Casco muy bien Casco un Martín Cambio que termina el año siendo campeón con Independiente y que ahora bueno quiere volver a campeonato con la Caravana que es el equipo de sus amigos exactamente estos dos amigos un equipo que ha sido siempre protagonista y jugando esta instancia del torneo muy importante le pegaba el tiro libre por aquel lado era el cabezón rubilar rebotaba la humanidad de Curuchet se la salida nuevamente lateral para que toque con Galaber la pierde la pelota a ver ahora pero saque lateral nuevamente más atrás para la gente de la caravana Galaber toca atrás para Pitu Pereira abre la bola Pereira para Camio escala Camio posiciones se toca al medio comporta le gana Gallegos esta vez y después complementa al Cariche igual Cariche que tiene al centro forzado nada por aquí nada por allá y Triviño que sale jugando de abajo inteligentemente no ha tocado el banco Caravana es un partido que le está costando me llama la atención a ver capaz que el desgaste prefieren hacer estos jugadores en el primer tiempo poner hombres frescos en el complemento y tratar de liquidarlo pero el partido está bastante complejo porque no ha tenido respuestas de meter de cancha hacia adelante Caravana más allá de tener mayoritariamente la tenencia claro son lecturas pasa Casco a la pelota en Fede Gurrindo entonces es lateral en ataque para el conjunto tandilense para la pelota Casco entonces camina camina mal el amigo Camio o me pareció a mí no no me pareció está bien bueno muy bien no recuerdo quién es este que entró que no se me lo lesione a ver número 4 del Casite a ver muy bien amigo va a hacer la formación el amigo pasa Darío Palacio por allá lo marca de buena forma Martín Camio y gana la pelota y ya se lo tome con Esteban Gallego y Gallego quiere probar al aro y toca con Camio que pasó tocando Pito Camio le tiene que dar cortito el centro cuando en este momento el Pipe Altamiranda dice que no hay más tiempo dice que los primeros 25 son historia y que Casete y Caravana empatan 2 a 2 y que no hay más tiempo que la pelota señor pues señores 4 faltas con el día entonces 4 faltas y que no hay más tiempo a la pelota ¡Gracias! ¡Bien, Quiki, bien! ¡Bien Emilio, bien! ¡Bien, Quiki, dale! ¡Ahí está Emilio! ¡Dale, dale! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Qué fastidio, bonito! ¡Dale! ¡Inscribe al igual! ¡Fuera, Leo! ¡Fuera! Está bien, está bien. Buena, buena, Leo, buena. Bueno, amigos, segundo tiempo en marcha, entonces. Y gol de Esteban Gallego ni bien arrancó, ¿no? En la primera, Sianca entró por la derecha, sacó un remate cruzado y puso el 3-2 para Caravana, que golpea en el amanecer del segundo tiempo. En un partido donde decíamos que Caravana merecía capitalizar un poquito más, esperó a los primeros segundos. No se jugaban ni un minuto de juego y ya metía el gol, ¿no? Exactamente. Tenemos ya un minuto y medio de esta etapa complementaria. Le da cierta tranquilidad, cierto oxígeno, algo de margen para encarar el resto del partido. El resto del partido, bien. Hubo algún cambio, Bernardo Paredo, ¿usted qué sabe? Ingresó Cadona aquí, el número 4. Número 4. Y se fue, a ver, Pitu Pereira. Rubilar. Rubilar, el único cambio. Bien, muy bien. Entonces se fue Rubilar y entró Emma Cadona. Entonces los conoce a todos ustedes, ¿eh? Cadona es vecino mío. Muy bien. ¿Es Emilio o Emiliano? Emiliano. Emiliano Cadona, muy bien. Entonces, pelotazo para Palacio. La gana Cambio con un pelotazo para arriba. Se va la pelota. Va a ser salida para el Fede Burbindo. Entonces, que ya juega con Ismael. Ismael abre la pelota para Leros Posato. A ver ahora. Bla, 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 bla. Y tarjeta sube entonces para Darío Palacio. Es importante, ¿eh? Sí, delantero, importante de experiencia. ¿Y para Cambio también? Sí, no, el 17 Gallego. A ver. No, no, a ver Cambio se está yendo para allá, ¿eh? Pensé que sí va a Gallego. Bueno, sí. Se va a Cambio por un lado, se va a Palacio por el otro. Veremos quién ingresa en cada uno de los equipos. Gualdemar Cano va a ingresar en el K-City, el número 9. No alcanzo a ver quién es el hombre que ingresa en Caravana. Es el ruso de la horca. Esteban, Néstor de la horca. Entonces, entró por el sancionado, decíamos Martín Cambio y Valdemar Cano, ¿no? Sí, no, Valdemar Cano, que entró por el jugador que, bueno, Palacio, que vio el azul también por parte del título también. Bien. Tres minutos entonces del complemento y pega el sol, Bernardo. Me puse un poquito de protector antes de venir para acá porque preveía esa situación. Sí, muy bien. Entonces, salida nuevamente. Ahora la gente del K-City sale jugando ahora con Curuchet. Curuchet abre la pelota nuevamente para Ismael. Ismael no se entiende con Curuchet. Me mataste, le dice Curuchet. La salida de Arco. Tres por dos. Gana la gente de Caravana Mágica. Caravana que es, naturalmente, un gran candidato. Si no, el gran candidato, ¿no? Cuando lo deporta se da vuelta. Impresionante lo deporta. O sea, abrazame, dame un beso y pellizcame, Bernardo. Cuatro por dos. Importas estas cosas que son. Terrible, terrible gol. La bajó, giró, dio media vuelta. Sacó un zurdazo. Ángulo y gol para el 4-2 de Caravana que ya se ajusta un poco más a lo que habíamos visto en el primer tiempo. Ahora en el complemento siendo letal, siendo contundente el equipo tandilense. Llegó dos, tres veces, marcó dos goles y lo gana 4-2. Impresionante. ¿Me podés confirmar a ver quién es el número cuatro ahora también que ingresó? Está por aquel lado. El que tiene la pelota ahí. Ya me vas a confirmar. Centro para Curuchet. Llega la garra Triviño por aquel lado. Taca buscándolo a Cadona. La tiene Cadona ahora. Seguramente para el casco. Se fue la pelota y se fue. De encuentro casco. La dejó ir. Se le escapó por abajo de la cela. Se le escurreció al chiquitito autito que tiene la gente de la caravana mágica. ¿Cómo estás, Peque? ¿Bien? Esto es radio en vivo. Estamos grabando, Peque también ahí. Se quedanme, por favor. De la salida entonces para la gente del Casiti, del sector medio del campo del juego. Después que se hagan los cambios, los relevos. Entonces, a ver. Movió el banco la gente del Casiti. En los cambios se fue Fede Urbindo. También se fue Curuchet por allá, por aquel lado. Puedo ver. Se vienen variantes para tratar de dar vuelta la historia que por ahora le hizo un tanto adverso. Que es el número 12 acá. Qué complicado que vamos a estar con los números de eso. Y el número 4, bueno, muy bien. A ver. Se adelantó. A ver. Estaba anotando los cambios que el Pipe también anda. De la salida nuevamente. Entonces, desde el tiro libre para el Pitu Pereira. Hay que ver cómo lo encara, ¿no? Al tramo finitorio del Casiti, que ha hecho un gran desgaste en el primer tiempo. Que se ha quedado un poquito, tal vez, sin piernas por el desgaste hecho físicamente en la etapa inicial. Y el equipo local que ha metido cambio y que, bueno, tiene a Porta que se la ha respado para este equipo. ¿Qué sería la caravana mágica sin Porta? Uno se pregunta a veces, ¿no? Sí, sería otro equipo. A ver, tiene muy buenos elementos. Un gran arquero, una muy buena defensa. Un medio campo compacto. Pero Porta es realmente valiosísimo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Claro. Uno se pone a mirar las líneas de adelante para atrás y opaca el buen arquero que tiene, ¿no? Porque Tribinio es un gran arquero. Exacto. Tiene Tribinio, que es un arquerazo para la categoría. Una línea defensiva que se da el lujo de tener a Cadona de suplente. Que tiene a Rubilar, a Pereira, a Camio. Un medio campo con la experiencia de Gallego. Con Galabar, que es un muy buen futbolista. O sea, tiene un equipo realmente, en líneas generales, compacto. Lo veo afuera. Está Nacho Mesa. No alcanzo a ver qué otro más está en el banco de suplentes. Pero tiene recambio. Sí, sí. Totalmente. Loli Quintas, también, que es un jugador fantástico. Así que, bueno, elementos tiene. Elementos tiene para hacer un gran torneo. Y por eso, ni más ni menos, el campeón de la 1, ¿no? Tal cual, tal cual. No es en vano, ¿no? El título que tiene o las creencias. Repote para Porta, que puede tener el quinto de esta Porta. A Soti Moreno, con un pie. A los arqueros de Zambol y se enoja, Moreno. Y los manda a freír churro, como hacen en el pueblo. Se calentó bastante. Porque fue una chance clarita de gol. Muy bueno lo del arquero. Ha tenido una tarea, más allá de que recibió cuatro goles, importante. Importante. Entonces, recordando que Néstor de la Orca, que entró por cambio, suspendido con tarjeta azul, volvió como refuerzo. Esos refuerzos que se podían hacer para ese torneo, ¿no? Exactamente. Bien, muy bien. Y viendo la actualidad de los equipos, cuando Cadona puede tener la posibilidad, que el gol que se comió Cadona. Es el gol que se comió, claro, es defensor, no hay que recordar eso. Se definió como un defensor y no como un delantero. Totalmente. Ahora Cadona, nuevamente, que la deja dentro del campo del juego para que complemente casco. Toca arriba. Era saque lateral. Entonces, es un buen vecino, Emi, ¿no? Sí, bien. Buen vecino. Es un buen equipo. Es buen equipo, Emi. De la salida, entonces, lo va a hacer Ismael por aquel lado, para que toque para adelante nuevamente para el Caciti, que adelanta los juegos para Ismael. Ismael para adelante, para Curveti, Curveti nuevamente para Esposato. Y Esposato abre nuevamente la plata para aquel lado, buscando Valdemar Cano en el segundo palo, solo el solito. Le llega al centro, sí, ahí está el gol de la gente del Caciti, que descuenta 3 por 4 el partido. Y ahora sí, ahora sí, Bernardo, ¿eh? Buen cabezazo, buena acción colectiva, se duró la caravana y descuento el equipo visitante. Ahí viene el jugador como la gente. De ver, el número 6 del Tuca, qué jugador Juan Pablo Gamalero, ¿eh? Gamalero, dámelo a Gamalero. Gamalero, Sainz, qué equipo tiene el Tuca Fes, ¿eh? Si no gana el regional, va a estar muy cerca, seguramente. ¿Y juega ahora, después de este partido? Sí, claro, sí, señor. Vamos a ver si lo relatamos, seguramente sí. Vamos a estar viendo en un ratito nada más. Qué equipo, por favor, ¿eh? El Vasco, otro gran jugador, hincha de River fanático el Vasco, ¿no? De Boca, ¿eh? Metedor ahí, mirá, Valerio. Mirá qué equipo, Valerio. Bueno, ya, claro. Bueno, uno ve Tuca Fes y dice, Rodo Valerio, Valerio. Son ocho, pero claro, está Valerio también, ¿no? Con todo lo que eso significa. Valerio, a ver, acá, el amigo número 2, que es el hermano de Pablo Calvo. Hermano del arquero, otro Calvo más. ¿Eh? Un equipazo que tiene Tuca Fes seguramente va a estar jugando con los matateros de acá un ratito nada más. Xavi del Río también, jugador que no pudo jugar la final del pre-regional por estar suspendido. Así que se va a venir un partido fantástico acá. Vamos a decirle el tiempo por ahí, la tocada ruso de la horca para atrás para el Pitu Gómez. Ya la tiene el aplacado capitán Pitu Gómez. Se juegan nueve, perdón, de la segunda parte, si no me equivoco. Pitu Pereira, perdón. Sí, perdón, ¿qué dije? Pitu Gómez. Pero bueno, puede pasar de tanto relato. ¿Quién es el Pitu Gómez? A ver. Pitu González conocí a yo. Sí, Pitu González es el jugador hoy de patronato, claro que sí. Exactamente. Gran jugador. Después de un paso sin mucho éxito en Chile, ¿no? Sí, no, fue un paso jugaz donde no rindió como se lo esperaba. El otro que estaba en Chile es el número cinco, si no me equivoco, ex Santa Marina también. Emanuel Jiménez. Sí, imagínate. Emanuel Jiménez, sí, ahora está en el Gallo de Morón en la primera vez en Metropolitano. Mirá vos qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. El señor Párez es una de esas personas que le pregunta al jugador el ascenso y él sabe dónde están, ¿cierto? Sí, si no estamos, tratamos de averiguarlo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Si no, ahora no tenemos la verdad. Gran profesional. Gana Emic ahora en la pelota. Dice que hay una infracción por este lado. Se da tiro libre, entonces se acomoda. Emanuel está muy cerquita para el de Marcano también. Vamos a Leo Esposato por aquel lado y pide la pelota también. Llama Esposato. Vamos a ver. Emanuel, entonces, se da tiro libre para la gente de Ayacucho, que pierde 4 a 3. Tenemos una bomba. La bomba que nace en el Tucafés. Y ya la vamos a contar un ratito nada más. Tiene que ver con el equipo del tío. Ya la vamos a estar contando ahora, brevemente, para que quede lo Bertolotti y se agarra los pelos. Pero las malas lenguas dicen que Juan Pablo Gamalero se quedaría en Tucafés y no volvería el equipo del tío, ¿eh? Con todo lo que esto significa. O sea, tuvo la jugada ahí, el Caciti tuvo el empate. Está tiro el Caciti. Sí, está uno del empate. Se durmió nuevamente la defensa de Caravana y le perdonó la vida al Caciti, que ahora se anima un poco más obligado por el resultado, porque tiene que ir a buscar el empate como sea. Recordemos, Bernardo, que es el segundo partido del Caravana y el primero del Caciti. Digo, si logran, aunque sea, perder por uno, no está nada mal, ¿eh? No, tal cual. Es un buen resultado. Además, la Caravana ya ganó su primer partido. Entonces, el Caciti tiene que tratar o de perder por una diferencia corta o, ¿por qué no?, de empatarlo, ¿no? Totalmente. A tiro. La verdad que yo esperaba una mayor diferencia entre estos dos equipos, porque los había visto, pero realmente el Caciti se la bancó muy bien, tuvo al arquero como una principal figura y también hubo falencia en la definición de Caravana que le perdonó la vida. Eso es una gran verdadera dicha. Por verdad, lo paredes. Tiro libre para el cabezón. Bomba rubinada. Lo deja la puerta. Bien parado el Toti Moreno. El rebote lo saca para afuera. La gente del Caciti ahora hace la salida para Casco. Se acerca a Cadona. Se la va a dejar en el número cuatro. Sí, es Cadona el que va a hacer efectivo. El saque lateral toca con Casco. Casco levanta la pelota para Galaber. Y Galaber es comido por atrás. Y ya le queda el rebote acá al jugador del Caciti, que era Ismael. Y le va a quedar ahora en la salida para que Cadona se toque al Pitu Pereira. Y Pereira, Galaber. Y Galaber llama a Cadona. Entonces, él acá, amigo, pasa la pelota primero por Porta, Porta para Cadona. Y bueno, después Cadona definió como Schiavi con talón secalda, más o menos. Sí, le pegó fuerte, alto, y se fue desviado. Cuatro a tres. Sigue ganando Caravana. Un Caciti que lentamente se ha ido adelantando y va arrinconando a Caravana sobre el arco de Trivini. Un Caravana que, ya con este resultado, vamos a hacer apología a Toti Pazman. Si el partido terminaría ahora, Caravana sería segundo clasificado después de Natalia Natalia. Bien, bien. Ya sería otro de los clasificados a medida que va pasando esta jornada aquí en la cancha de talleres. Para vos, Bernardo, va a ser la sorpresa del regional. Y capaz que alguno de los equipos ayacuchenses, ¿no? A mí este partido del Caciti me deja una buena impresión ante uno de los mejores de Tandil porque... Este es el rival, ¿no? Para ganar. Sí, yo veía en Ayacucho otro fútbol y se han adaptado realmente muy bien a la pelota, a un juego que aquí en Tandil es mucho más dinámico, mucho más rápido. Y, bueno, habrá que ver cómo les va en el segundo partido. En un ratito nada más vamos a estar con cuidado con los perros, con Tucafés. Otro equipo juega muy bien. Y, bueno, Terma Winko le ganó a Intocables, ¿eh? Así que, ojo, ojo, ojo. Una de las sorpresas, me parece, que ha sido en esta jornada de sábado que ahora se nubla un poquitito y salvamos la ropa del sol. No sé qué tal sorpresa. Juegan muy bien en Termas, la verdad. Pero, claro, tienen que adaptar a lo que es el fútbol 8 en la ciudad de Tandil. Extenuado está Casco, que seguramente pide el cambio en algunos minutitos. Nada más ha corrido un montón el chiquitín. Penatazo largo para la búsqueda de Porta. Se la baja Gallego, vuelve para Porta. Y Porta abre para el Ruso de la Orca. Va a tirar el centro. Seguramente no prefiere con Gallego. Gallego tira el centro para aquel lado. Está jugando el Caciti. Rebota la pelota del Ruso de la Orca y sale jugando nuevamente el Caninche. Ahora pasa el Caninche, pero se hace la personal. Quiere el empate el Caciti. Y la abre para Valdemar Cano. Y si la frena Cano, falta de Cadona. Falta de Cadona. Y tiro libre con olor a penal, Bernardo. La fabricó muy bien Valdemar Cano. Se lo llevó puesto Cadona. Y el Caciti tiene esta linda oportunidad. Mediante un tiro libre que habrá que ver si lo jacuta el propio Cano. O ver quién es el que va a sacar esta sanción al borde del área. Catorce del complemento. Cuatro por tres gana la caravana. Y un partido abierto, Bernardo. Sí, está muy abierto el gol de hace un ratito del Caciti. Le permitió que todavía los achacuchenses, el equipo vestido de verde, mantenga algo de espera. Lo va a hacer Ismael entonces. Tiro libre Ismael. Va Ismael. Preparada. Ay, no fue piso eso. Ay, 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 pipi. Al límite, pero estuvo muy rápido, muy inteligente de alabar para leer la jugada del Caciti. Sí, sí, no sé si no tocó con las manos del piso. Bueno, la cosa es que le queda el rebote. Sí, el peligro, no se despeja el pedido. Ahora sí la mete el pertazo para adelante buscando la porta. La frena, porta, pivotea. Porta es un jugador extraordinario, fantástico. No tuve la suerte de verlo en Fútbol 11 todavía. No sé qué tan distinto jugará. Pero para Fútbol Sintético, mirá, me animaría a decirte que es uno de los 10 mejores jugadores de la Argentina. Sin conocer a otros 9, ¿no? Es fantástico. Hay otra tarjeta. Azulcita. Muy bien. Azul ahora para el Caniche. Lo sacó el Caniche, a ver, azul. Ah, Rogelio. No, Rogelio. Roja, no hay cambio. Bueno, se acordó toda la familia. O sea, una lástima, ¿no? Porque pierde, pierde un jugador en un capítulo corto. Lo tenía a mano, lo tenía a mano. Ahora jugar con uno menos va a ser complicado perdiendo por un gol. Pero bueno, se le fue, se fue de boca. Y el jugador de Caciti lo pagó con una tarjetita roja. Bueno, 16 minutos. Cuando más cerca estaba Caciti de empatar el partido, una... Un poquito, la verdad que lo es a uno menos. Ahora, tiro libre penal para Porta, para empezar a liquidar el pleito. Era Porta contra Totti Moreno, Totti Moreno contra Porta. Entonces, a ver, larga carrera de Porta. Va Porta. ¡Porta! Gol de la caravana, cinco, Caciti tres. Qué cerca y qué lejos tenés todo, Caciti. Sí, con olor a definición de partido. Me da esto por la expulsión que sufrió el Caciti hace instantes. Quinto gol, uno más de Lucas Porta para empezar a sellar esta victoria. Era muy, pero muy trabajada para el equipo tandilense. Ante un elenco que, la verdad, lo vengo viendo en Ayacucho, pero me deja una muy buena imagen en este primer partido aquí en Tanti. Sí, sí, es una pena lo disciplinario, ¿no? Lo de recién. Una expulsión casi ilusa, pero bueno. Lo cierto es que ahora entró el Loli Quintas. En el conjunto de la caravana mágica, el Loli va a tirar el centro. Pasado por segundo palo, está solo Porta por aquel lado. Llegaba con un buen cabezazo. El Totti Monero ponía bien las manos. Entonces, sí, tiraba la pelota para el costado, para el tiro de esquina de la gente de caravana mágica. Cuánta gente afuera y qué pena más grande que no haya sido abierto al público, ¿no? El regional. Sí, una verdadera lástima, pero bueno. Lo concreto es que se está viendo un buen festival futbolístico, ¿no? Aquí en las instalaciones de taller. Sí, totalmente. Son equipos que acá, como decíamos con el amigo Nick Prostey de Mar del Plata, acá si no sos campeón no jugás, Berno, ¿eh? Acá te tenés que destacar. En tu liga de origen, sea Yacucho, sea Tandil, sea Mar del Plata. Sea Mar del Plata. Sale jugando Totti Moreno con el dedo. Posato mete el pelotazo para adelante. Pega la pelota en la humanidad de Porta. De la salida para el verde manzana la mete Posato. Pelotazo largo buscando a Valde Marcano que lleva por atrás. Ahora hay un nuevo reordenamiento. La gente del K-City fácil para el triviño. La guerra del trivi y todavía Dolores Quintas. Y el Loli la para y la hace jugar. Y juega inteligentemente para atrás. Ahora para Cadona. Y Cadona para el Pitu Pereira. Y Pereira abre un juego para el Ruso de la Orca. Experiencia y juventud. El Ruso la cachetea. Bárbaro para Cadona que la pincha nuevamente para atrás. Para Galaber. La pierde Galaber. Lo comen a Galaber. Es dos contra uno. Mirá cómo haces los yacuchenses. Por favor. Pasó la pelota para el compañero. Tardó mucho por aquel lado. Cidinho, ¿no? Durmió. Se confió, me parece. Cidinho. Esperó que algún jugador pudiera resolver la situación. Lo concreto es que la terminó sacando al saque lateral. Últimos minutos de juego entonces de este partido. Apasionante, por cierto. Cinco tantos para la caravana. Tres para el conjunto ayacuchense. Dieciocho y medio se juegan. Dice en el complemento el reloj. Y Casco ya tocó con de la Orca. Y de la Orca perdió la pelota por aquel lado. Y a mí me parece, Bernardo. Yo no sé si coincidís conmigo. Pero del primer ocho a este último, tantos cambios. Perdió muchísimo, ¿no? Sí, fue perdiendo. Pero bueno, el desgaste lo llevó a esto. Porque enfrente había un rival que tiene muy buenos elementos. Defensivamente, en la mitad de la cancha y en la ofensiva. Claro, la jerarquía a veces te hace que... Y bueno, que tengas que hacer cantos obligados. Te termina liquidando. Porque yo acá, no sé si corre tanto el quiero que jueguen todos, ¿no? Porque en la final es lo que uno guarda a veces. Exacto. Pero bueno, hay que ir rotando. Hay que ir siendo inteligente. Hay que jugar también pensando en el siguiente partido. Porque son dos en un día. Porque después mañana vienen las instancias definitorias. Hay que pensar en varias cosas. ¿No? A la hora de meter mano en el equipo. Verlo y se me ocurre. Ya con el partido liquidado podemos ir charlando ya del regional prácticamente. Se me ocurre. ¿Qué distinto hubiese sido si esta semifinal de justo jugar los dos partidos. Si ese jugaba con otra temperatura, ¿no? Quizás hubiese llegado más entero a mañana, ¿no? Pero hoy el desgaste se hizo por unos 28, 29 grados. Y una humedad extenuante. Sí, tal cual. Tal cual como vos bien lo graficás. Ingresa Nacho Mesa en el equipo tandilense. Es un dato para tenerlo en cuenta. Dos partidos. Mañana que podés llegar a jugar otros dos. Sabés cómo llegaba el último partido de la jornada dominical. Ah, totalmente. Ya lo sacan al Pitu Pereira por aquel lado. Entró Nacho Mesa entonces para jugar atrás, cerquita de Cadona y también del Rusito de la Orca. Pelotazo para adelante. El Toti Moreno se adelanta. La agarra. Ya se juegan 20 de la segunda parte. 5 por 3 en favor del conjunto rojo del conjunto tandilense. Entonces, que ha estrenado camisetas hace muy poquitito. Contra el verde manzana de la gente de Ayacucho. Es quizás, Bernó, la camiseta más linda del fútbol de Ayacucho, ¿no? En el K-City. Sí, es una de las mejorcitas que me ha tocado ver. Gulliver había terminado con una camiseta realmente muy buena, pero esta es una de las mejores. Gulliver sigue jugando en Ayacucho. Estaba jugando en Ayacucho. Si mal no recuerdo, perdió las semifinales de la Copa de Oro. Estuvo, o sea, está bien, bien, muy bien. Y en Montecaído que estuvo cerca de Venir a Tandil, ¿no? Sí, con un Leo Varela de una gran temporada. El goleador que fue una de las figuras claves para que Montecaído jugara la final del torneo de Ayacucho. Bien, sale jugando Triviño nuevamente para de la Orca que abre el juego a la izquierda. Vuelta con Nacho Pesa. Nacho de memoria para Emi Cadona. Pasa el ataque de Cadona y la revienta buscándolo a Quintas primero. Después a Casco. Casco centro para Porta. No ha llegado a Porta. Sale jugando del fondo ahora el K-City. Un poco a los tropezones, pero después termine corrigiendo. Bueno, Ismael toca ahora con el número 16 por aquel lado. Abre la pelota nuevamente. No se entendieron. Venían como Pipa. Dos por acá. Sale jugando el K-City. Y bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, ahora el K-City tiene siete. Como les escucho. Una cancha de ocho. Exacto. Es mucha ventaja para jugar el tramo final. Igualmente, como diríamos cuando jugaban los Pumas, es una caída digna. Sí, nos acostumbramos a la caída digna, hablando de todo un poco. Caída digna, la verdad que es un consuelo de tonto la caída digna, ¿no? Bueno, pero es una derrota ante uno de los mejores de Tandil de la última temporada. Jugando en Tandil con otra pelota, con otra circunstancia, parece que es una derrota que no deben tanto lamentarse por el rival. Seguramente. Seguramente. Y qué mala suerte también para la gente de K-City, que es justo de toque de caravana, ¿no? El otro rival de acá es... No recuerdo. Caravana ganó hoy a primer turno. No recuerdo a quién. A ver. Ahí vamos, a ver si anda el iPhone. Muy lindo el iPhone, ¿eh? Un lindo cambio metimos, ¿eh? Sí, sí, metimos. Necesitábamos un cambio. Ya le sé. Está muy bien. A ver, ella nos va a confirmar acá. Esto es lo lindo de la radio en vivo, ¿no? A ver. El repito podríamos haber puesto. Sí, tres a tres puso. No, eso fue Natalia Natalia. Intocables, la resaca. Bien. Bueno. Estarían casi, si preguntan. Sí. O a dos, ¿va? Ser más cuatro, dos. Ya nos va a confirmar por el grupo de veedores, los que están escuchando la noventa y tres uno. Entonces, ¿quién fue el rival hoy de la gente de caravana? Ah, la resaca, ¿no fue? La resaca de Ayacucho. La resaca de Ayacucho fue el Intocables. Bueno, no recuerdo. Realmente. Ya tiene la pelota porta nuevamente. Perdóname. La resaca creo que jugó contra Intocables. Sí, sí, la resaca contra Intocables. Tiene la pelota ahora, recibe una falta del Loli Quintas, el amigo. Horacio, que era por aquel lado, para Ayacucho, para el K-City. Era tiro libre de abajo, lo va a hacer efectivo el Leo Esposato. No entiendo cómo estando tan cerca hay jugadores como... Bueno, Horacio no puede volver a entrar, ¿no? Pero no entiendo cómo Esteban Gallego está afuera. Sí, es verdad. Pero bueno, es parte de la rotación, estimo yo, de Sianca, de esta situación que estamos viendo. Cuando ya se prepara Bechi para hacer su estreno radial en esta jornada. No, no, no. Bechi ya va a hacer el segundo partido. Bechi está desde las 2 de la mañana de jueves en Talleres, más o menos, ¿no, Bechi? Sí, muy expectante con este regional y la verdad que valió la pena esperar tantas horas, porque hace frío acá en la madrugada en Tandil, y gracias a Dios estoy bien, estoy bien y están cumpliendo las expectativas. Ya nos quedamos en Tandil definitivamente, Fede, volvemos a Capital. Vuelvo lunes y martes y después estoy acá para siempre, bueno, por lo menos hasta marzo. Hasta marzo por lo menos, muy bien. Sí, sí, pero después hay Bechi para rato. Fede, tenemos otro partido más en un ratito, ¿no? ¿Qué se va a jugar? Contame. Va a jugar Tuca frente a Cuidados con los Perros, un partido que, bueno, que define bastantes cosas ya en el grupo, que también lo integra Natalia a Natalia, y vamos a ver, ya son los primeros porque tienen 4 puntos, y después está Tuca con 1 punto, y Natalia a Natalia, perdón, y Cuidados con los Perros con 0 puntos. Me parece que los chicos de Cuidados con los Perros tienen que ganar y esperar y golear si se puede, ¿no? Decime, Fede, ¿tenemos las formaciones ya para la partida que se viene? Exactamente. A ver, excelente. ¿Qué laburo, por favor, eh? Tuca Fe y Cuidados con los Perros. La verdad, impresionante el laburo, un laburazo, sí, déjame ver un ratito nada más. ¿Vas a comentar conmigo también? Exactamente, José. Excelente, bárbara. Estamos con Bernardo, parece que me está comentando acá. Me da algunos lujos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Bernardo Paredes, acá reconocido periodista de Ciudad de Tampilla. ¿Y acá en la cancha número 5? Sí, la verdad que hoy la actividad, te cuento, la actividad para mí recuerda es 14 horas, y se va a extender hasta las 19.20 que haya actividad de fútbol acá, y después a la comida que vamos a estar comiendo con los muchachos del fútbol del regional. Cuando el Pipe Alta Miranda dice que no hay más tiempo, y dice que ha terminado en favor de la caravana. Hola, Leandro, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentiste en el partido, ya equipo clasificado? ¿Cómo te ves para de cara a la final? Hola, buenas tardes. Bien, clasificado, ahora vamos a esperar hasta mañana a ver quién nos toca de rival, pero estamos bien. ¿Estuviste viendo algo de los otros equipos? Nada, muy poco, vemos los partidos anteriores porque no fuimos a descansar. Bueno, muy bien, hay que juntar fuerza. Sí, hay que juntar fuerza porque estos dos partidos seguidos son bravos, y hacía mucho calor. Sí, sí, está bravo. Bueno, felicitaciones, como figura del partido, te llevas, tenés que elegir entre la remera y la gorra. Bueno, ¿qué elegís? Muchas gracias, la remera. Bueno, muy bien. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Santiago, ¿cómo andás? Bueno, nada, ahora hay que esperar el segundo partido para tratar de clasificar como mejor segundo. Sí, hola, muchas gracias, muy bien. Sí, vamos a esperar a ganar y ver qué pasa con otros resultados. A ver si fue mejor mañana. Bueno, de este partido que va a empezar ahora, dependen también ustedes, porque hay una mínima diferencia. Sí, ahora vamos a ver qué resultado hay acá y, bueno, pensar en ganar nosotros el partido de las ocho. Bueno, nada, disfrutar del torneo, te llevas la gorra como mejor jugador.